Y continuamos con el desarrollo de la información, seguimos dando cuenta de la situación sanitaria de las provincias, mientras los gobernadores y también el presidente Alberto Fernández con las autoridades sanitarias, se evalúan nuevas medidas, está a punto de vencer el último DNU y se esperan más medidas sanitarias. Nos vamos a la provincia de San Luis, en este caso, provincia que ya superó los 50.000 contagios, récord de fallecimientos, casos de ocupación de camas de terapia intensiva en 15 días de mayo, sobrepasaron la cantidad de muertes de todos los demás meses desde el inicio de la pandemia, con terapias intensivas asfixiadas y trabajadores de la salud sin descanso. Viajamos a San Luis y nos ponemos en contacto con la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud. Le damos la bienvenida a su secretaria general, ya la estamos viendo, a la doctora Analia Trifiro. Muy buenas tardes, Analia, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por la predisposición. ¿Dijimos bien el apellido, es Trifiro? Trifiro, acento en la O. Bien, con acento en la O. Bueno, describíamos un poco el panorama, la situación sanitaria de la provincia, que a partir de hoy, bueno, ha desplegado medidas sanitarias restrictivas, que tienen que ver con la circulación, con las clases presenciales, pero el escenario es complicado, Analia, ¿cómo lo analizan ustedes? Bueno, nosotros lo analizamos con un poco de dureza, estas medidas llegan cuando el sistema de salud está colapsado, por supuesto que son bienvenidas las medidas, pero nuestro sistema de salud ya colapsó, no tenemos respuesta en cuanto a ocupación de camas de terapia, porque tanto la terapia respiratoria como la terapia no respiratoria, que incluye pacientes con COVID y pacientes con otra afección, están llenas y a medida que se van dando el alta o bien van falleciendo, se van ocupando inmediatamente. Los pacientes que no pueden internarse en los hospitales destinados a tal fin, se internan en los hospitales de atención primaria de la salud, que están manejados por médicos generalistas y con un sistema muy precario para la atención, ellos tienen oxígeno en tubos, no tienen oxígeno central, y bueno, son médicos generalistas, tampoco son médicos especialistas en el tratamiento de estos pacientes. Estos hospitales están habilitados para tener 12 horas internados a sus pacientes, sin embargo, en este momento, como está el número de camas en los lugares de internación, los tienen internados hasta tres o cuatro días seguidos, hasta que se pueden desocupar algunas camas y así cambiarlos a los pacientes de lugar. Esto lleva a que, bueno, los pacientes tengan que ser movilizados y la disconformidad de la gente y, bueno, la gente para nosotros, nosotros somos la cara visible de la gente, es decir que nosotros somos los que nos tenemos que por ahí enfrentar con ellos sin ánimo de querer hacerlo, pero a veces no se entiende cómo podemos decir que no, que no hay lugar y esas cosas. Los sanatorios también privados están dándonos una mano y nosotros muy agradecidos a eso, pero, bueno, el gobierno nunca permitió que la parte privada nos ayudara, siempre dijo que la parte privada no iba a intervenir. en COVID, al decir eso, la parte privada se dedicó a las otras patologías, pero ahora, como no hay camas, y de profesional a profesional hemos logrado que nos hagan un lugar y nos dejen ingresar pacientes que no tenemos donde internarlos y entonces en los sanatorios también estamos internando pacientes COVID, también están los sanatorios trabajando a full y, bueno, lo cierto es que acá los contagios no bajan y hoy, por ejemplo, hemos tenido 10 fallecidos, es el número que habitualmente tenemos, 10 fallecidos o más. Bueno, qué particularidad la de la provincia, ¿no?, la de tener al sistema público exclusivamente tratando la cuestión de coronavirus y ahora incorporar al sector privado, digo, no en todas las provincias se da de esa manera, pero quería consultarle a Analia y por eso la convocamos como referencia. Usted daba cuenta de toda la cuestión que tiene que ver con los recursos materiales en cuanto a camas e insumos, pero ¿qué pasa con el recurso humano? ¿Qué pasa con los trabajadores que son los mismos desde que comenzó la pandemia? ¿Cómo los encuentra esta segunda ola promediando el otoño? Y la verdad es que están muy cansados, muy cansados, muy estresados, porque además de que se mueren pacientes, lo cual no es lindo, digamos, no es bueno, a nadie le gusta que los pacientes fallezcan, ellos también se mueren colegas, se mueren sus familiares, últimamente se han muerto los padres de dos colegas nuestros que tienen que seguir haciendo guardias, y bueno, todo esto influye en el desempeño, digamos, emocional del sector de la salud, y todo esto afecta, por supuesto, afecta enormemente. Ahora se han abierto camas en el nuevo hospital Ramón Carrillo, pero con la misma cantidad de personal, es decir, el personal no ha sido nombrado, el personal se desdobla, va a atender Hospital San Luis y va a atender Ramón Carrillo también. Entonces, la verdad es que esto no lo podemos entender, no ha habido nombramientos para el Hospital Ramón Carrillo todavía. Bueno, una cuestión que lamentablemente también se repite en otras provincias, la situación del personal de salud que se encuentra cansado y que observa cómo va creciendo el número de contagios y que pese al incremento, al refuerzo en recursos materiales, ya anticipa que no va a dar abasto. Analia, muchísimas gracias por el contacto, ojalá pronto mejore la situación sanitaria en San Luis, que muy pronto podamos estar hablando de otro escenario, que tengan un fuerte impacto estas medidas restrictivas sanitarias que rigen desde esta semana, y seguramente vamos a estar convocándola nuevamente para restablecer el diálogo, bueno, y saber cómo van las cosas por allí. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, y ojalá que así sea, sí, ojalá. Ojalá. Gracias. Muy amable. Gracias.